Ven, Max, mira, quiero hacer las paces contigo. Yo también estoy triste y desilusionado como todo. A ver, tú no sabes cómo soy yo, así que no hables por mí, Mirko. Max, yo lo sé todo. Mira, Daisy está jugando con nosotros. Nos está utilizando, nos está haciendo sufrir. Y no solamente piensa en ella. Es más, ella me dijo que no sabía cómo deshacerse de ti. ¿Qué? Sí. Max, yo no lo puedo creer porque a mí me dijo exactamente lo mismo. ¿Qué? Sí. Sí, sí, a ver. Finalmente uno cree que el sentido de la vida está en amar y ser amado, pero al parecer es toda una farsa. Sí. Todo es tristeza. Es oscuridad. Ya, sí. Vamos, amigo. Vamos. Josjiga baum三 piu. Modern gì? Dad novej traquito. Ad... Ad... ¿ practice? ¿Qué? ¿Qué?